A su vera soy un niño Como andamos de salud Le tengo tanto cariño Quisiera hablarle de tú Pa' todo el mundo eres la vieja Te llamas Rosa Manuela Rosario, regla o pila Tu vida es una novela Que anda buscando el final No me empieces a contar Señora de aquellos tiempos Que el lavajero y la ca Hay que hacerte un monumento Y nadie te ha hecho nada Tienes la gloria a ganar Todo de Ana María Carmen con su soledad Que guapa estás todavía Con tu cara esta monta No hace falta preguntarte Ni tu nombre ni tu edad Déjame que yo le cante A tus manos a rogar Nunca fueron a la escuela Apenas saben de cuentas Ni aprendieron a jugar Tus manos son dos leyendas Y nadie está disonando Tu vida fue siempre igual Y algo FIFA y escalera De rodillas en calla Tus manos son pa' cogerlas Y besarlas sin parar Tu nombre suena a verdad De esa Juana José Farrafa en la claridad Déjame ver la belleza De tus manos a rogar Trae la guitarra compadre ¿A quién le vas a cantar? A los pesos que una tarde Me jartaron de mamar Ella quiso amamantarme Que no podía a mi madre ¿Cómo le voy a pagar? A alguien que quiso darme De su hijo la mitad El campo te vio luchar De algodones y olivares De vendimia y a rosa Tú que siempre te aviaste Con los flecos de un jornal Seca tus ojos mujer Milagro pa' Carlos Ciro Cautelaria Isabel Quien se quedara dormido En tus besos otra vez Señora me da los besos Que no la quiero cansar Le agradezco el consentimiento Pa' poderla tutear Ni la sonrisa pintar Fue su marido y sus niños Su único capitán Usted vivió con cariño Su vida pa' los demás Su vida pa' los demás ¿Qué más me puede contar? Señora de aquellos tiempos Del lavajero y acá Hay que hacerte un monumento Y nadie te hace sonar Señora que guapa está José Antonio Luisa Mercedes Obinidad Gracias por darle la vida A quien no la olvidará Gracias por ver el video